Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí Esta vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé mañana Yo no sé mañana Tú eres lo que buscaba Yo no sé mañana Sé que mueres de las ganas Lo veo en tu mirada Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Que se pierde, que se gana Yo no sé mañana Deja que el corazón decida Vida mía ¿Qué pasará en esta cama? ¡Habla, mujer! Y dale, vamos Ahí Se prendió eso Y yo la miro a los ojos otra vez Yo no sé Solamente una vez Dicen que en la vida se ama Yo no sé Yo no sé Pero yo no sé Si te vuelvo a ver mañana Yo no sé Yo no sé Que yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué pasará Yo no sé ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé Si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana